Hoy comienza el ciclo número 32 del proceso de paz que adelantan gobierno y las FARC en La Habana. Ambas partes tratarán temas como reparación a las víctimas, justicia transnacional y el fin del conflicto. Hoy se reanudan los diálogos de paz en La Habana, Cuba, donde las delegaciones de las FARC y el gobierno nacional comenzarán a analizar los últimos puntos de la agenda. Dejación de armas, fin del conflicto, víctimas y justicia transicional. Un ciclo muy importante porque ya se están hablando de los temas claves, temas más difíciles y yo creo que deben estar de regreso alrededor del 12, de manera que después de eso convocaremos al procurador. De otro lado, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, indicó que aún no se formalizan los diálogos con la guerrilla del ELN. Yo vi esas noticias y titulares de algunos medios de comunicación diciendo que en las próximas horas o a más tardar en los próximos días se iba a hacer el anuncio. Infortunadamente eso no es cierto. Cuando tengamos los acuerdos y vamos progresando, pero estamos en la parte confidencial. Las delegaciones de paz estarán reunidas hasta el próximo 12 de febrero. Y 48 horas después de la entrega de María del Pilar Hurtado a las autoridades colombianas, el expresidente Uribe intensificó su campaña de defensa hacia la exdirectora del DAS. En los últimos minutos no ha parado de trinar, argumentando que su exfuncionaria no hizo nada fuera de la ley. El senador Álvaro Uribe Vélez continúa su campaña vía Twitter para defender a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, después de que ésta se entregara a la justicia colombiana. Testigos contra María del Pilar eran funcionarios de alto nivel. Si las órdenes eran ilegales, ¿por qué las cumplieron? Uribe, quien se desempeñaba como presidente de la República al destaparse el escándalo de las chuzadas que realizaba el DAS a magistrados, periodistas y funcionarios públicos, señaló que estas fueron operaciones de seguridad nacional y no están por fuera de la ley. Operaciones de seguridad nacional, como indagar por caso de la senadora que incitó al golpe de Estado desde México, no violan la ley. Operaciones de seguridad nacional, como indagar por dineros del chavismo a exmujer de Petro, no violan la ley. Operaciones de seguridad nacional, como indagar por aportes del chavismo a políticos, no violan la ley. Fueron 15 los trinos que envió el hoy senador Uribe. En el último, recalcó que María del Pilar Hurtado ha sido una funcionaria a proba.